Lo que debió hacer el Ministro Santibáñez y el Gabinete, el Ministro de Justicia y el Premier es observar la ley que aprobó el Congreso modificando los alcances del crimen organizado. Porque ya existen, están reclamando unas fiscalías especiales para que se dediquen a la investigación de los crímenes de exerción. Y hay, ya existen fiscalías especiales que investigan crimen organizado, pero hoy están atadas de manos. ¿Por qué? Porque esta ley ya no contempla sicariato, extorsión, asesinato como crímenes que puedan ser juzgados bajo la ley de crimen organizado que es muy dura. Porque contempla penas muy graves, no se trata de mayores penas, porque existen y eso no disuade. El tema es que dejan atados de manos a los fiscales que podrían procesar a estas organizaciones bajo esta ley. Ahora ya no. Eso, ¿a quién se lo tienen que agradecer? Vayan y reclamen al Congreso de la República. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían también dejar de lado todos los delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, todos los delitos de corrupción por los que se está investigando y se está procesando congresistas, presidentes, expresidentes, todos han quedado fuera también de poder ser juzgados bajo la ley de crimen organizado. Eso es lo que ha hecho este Congreso de la República y ahora el ministro del Interior, como queriendo descubrir la pólvora, nos dice que se creen fiscalías, existen, existen. ¡Qué indignación! De verdad que sí, estamos desbordados y esto no es peliculina. Francis Allison es alcalde de Magdalena, lo hemos invitado hoy porque conoce el tema. Además, el tema del transporte público no es que recién están extorsionando, esto es una práctica de hace años, de por lo menos una década. El comercio ha sido muy exhaustivo en investigar y detectó que muchas de las líneas de transporte en la ciudad exhiben calcomanías, unas pegatinas y descubrieron que son lo que se paga a diferentes organizaciones criminales para que los dejen trabajar. Pero claro, aquí no hizo nada. Lo más grave es que también denunció el comercio es que muchas veces hay malos policías, y no vamos a señalar la institución, sino malos policías que también están coludidos en esta práctica. ¿En quién confiamos al final? ¿Cómo estás, Francis? Buenas tardes. Pamela, indignado, sumamente preocupado. Está pasando en el Perú lo que pasaba años atrás en Centroamérica. Increíble, pero cierto. Entender que el año pasado, que el anteaño pasado en Ecuador, los delitos de homicidio subieron 95% en un año, y el siguiente año, 66, luego de haber subido 95. Es decir, estamos viendo ese mismo camino de horror en nuestro país. Y claramente, debo decir, primero, me apoyo total y contundente al paro de los transportistas. Porque todos aquellos ciudadanos que hoy se han sentido incómodos porque no han podido llegar a donde deben llegar, deben tener muy presente lo siguiente. Que solamente la semana pasada hay un pasajero herido, porque la balacera, el chofer, que es en moto desde afuera, desde la calle, ¿no? Le cae a veces a los pasajeros. Entonces, cuidado, cuidado, que tu hijo hoy día no pudo llegar al colegio. Pero sería mucho más grave que tu hijo termine muerto en una de esas balaceras por estar en el micro, o la combi, que no pagó el cupo. Dejémonos ya de tonterías. Mi apoyo total a los transportistas que están reclamando para que el Estado haga, ni más ni menos, lo que es su mayor función, la protección de la persona humana, la vida, por favor. Segundo, decir claramente que a la presidenta Dina Boluarte no le importa la vida de los peruanos, está clarísimo. Reclama porque no puede viajar, increíble, cuando la selva se incendia, pero además ir muriendo peruanos también en los incendios forestales, no solamente animales, también peruanos, sino también cuando se está matando en nuestro país y matando a los hombres y mujeres comunes. Hoy día hubo un nuevo atentado en Patás, se ha reportado. Así es, lamentablemente con un peruano más fallecido. De una persona de una empresa de seguridad también. Entonces, está la presidenta en otro mundo, paralelo. A ella le preocupa lo menos importante y no le preocupa lo más importante, que es la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la vida de la gente. Lamentable igualmente el premier, lo que dijo ayer, insultante, humillante. Si el señor premier no entiende, Pámela, lo que está pasando en el Perú, dice no entiendo por qué protestan, que se vaya a su casa. Porque si el señor no tiene capacidad para entender, si es cierto que no tiene capacidad para entender lo que está pasando en el Perú, entonces no tiene capacidad para ser premier. Que se vaya a su casa hoy mismo por respeto al país. El ministro de Economía, otro hombre que cree que el dinero vale más que la vida, un ministro que cree en algún lugar de su cabeza, y es lamentable que la economía del Perú va a crecer, o que va a ser estable en un país donde los micros y ómnibus deben parar y la gente no va a poder trabajar. O sea, obviamente la producción nacional va a caer en picada. Donde los turistas ya no van a venir con esas noticias de sangre, muerte, de dolor. ¿Quién va a venir al Perú así? La economía se va a ver en picada por la falta de seguridad ciudadana. Dos puntos del PBI, decía el ex ministro Tuesta, ex ministro de Economía, dos puntos del PBI le cuesta al Perú, todo el tema de las extorsiones, sicariato, la inseguridad ciudadana. Dos puntos del PBI estamos dejando de crecer por esta situación. Sabemos que le falta a la policía, tenemos una gran policía, sabemos cuánto dinero falta, en qué hay que invertir, está ahí el plan Mariano Santos, faltan ni más ni menos que 30.764 millones para implementar el plan Mariano Santos, que debería haberse ejecutado en su totalidad al 2030, por ese MS-30. Faltan seis años y no se ha invertido un sol en esto. Entonces, cuando veo el premier decir que van a poner cámaras en los ómnibus y en los paraderos, yo... Eso no detiene las balas. Eso no detiene las balas, claro. Si casi todos los asesinatos han sido desde la calle, en una moto, gente con casco, ¿qué va a filmar? En una colección de videos de cómo mueren los choferes. Es realmente humillante. El caos del transporte público, porque seguimos coexistiendo además con una informalidad, o sea, ya es suficientemente grave, pero ahora no solamente es el sector informal el extorsionado, sino también los empresarios formales. O sea, esto totalmente está desbocado. Y quiero agregar algo que tú lo has dicho hace un rato. La extorsión tiene muchas modalidades, todas son un delito. Y está muy desarrollado en Trujillo. Ahí empezó, como hace diez años. El chalequeo se llama. Es una forma de extorsión que está siendo permitida por el Estado peruano. Estos lugares de Perú donde todas las unidades de transporte público tienen un sticker de la empresa a la cual le pagan. Son de maleantes. No son empresas de seguridad. Son los mismos extorsionadores que te dicen, paga y no te pasa nada. Y si no pagas, sí te pasa. Claro. Es decir... Pero además no le pagan solamente a una organización, le pagan a varias. Así es. Y la policía los bautiza, ¿no? Porque, bueno, tenemos a los pulpos, tenemos a los gallegos. O sea, están plenamente identificados. Y muchas veces además operan con sus cabezas desde los penales. O sea, es un tema estructural, entretejido, ¿no? Lo que pasa dentro de los penales, el tema de los gatilleros, el tema de las cabezas dentro y afuera, organizaciones. O sea, ¿qué nos está faltando para desarticularlas? Bueno, ponernos los pantalones, tomar decisiones firmes. Ya lucimos contra el terrorismo. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora? Porque algunos ven como modelo a El Salvador, cuando más bien El Salvador ha copiado mucho de lo peruano. Por ejemplo, los jueces sin rostro. Ellos lo han copiado de lo que ya se hizo en El Perú. Claramente, en El Perú en su momento nos pusimos los pantalones, protegimos a quienes debíamos proteger y entendimos que los derechos de los ciudadanos están, por supuesto, sobre los derechos de los maleantes. La cárcel no solamente es para rehabilitar. Eso será pues para el joven que delinque por primera vez. Esta gente tiene que ser castigada de por vida, separada de por vida de la sociedad, tirada a las cárceles donde la pasen peor, a gran altitud, donde no hay comunicación, donde viven con frío, donde viven sin oxígeno, donde la pasan mal, donde la visita no va. Entonces, entendamos, tenemos que hacer que gran parte de esa mafia que es extranjera diga, en el Perú no. Porque claro, nos hemos convertido en uno de los lugares favoritos de estos maleantes, y entre muchos países dicen ahí, ahí no nos pasa nada. Tenemos que ponernos los pantalones, asumir las responsabilidades en el futuro. Si tenemos que ir presos en el futuro por haber hecho lo correcto hoy, y viene alguien a decir que fuimos abusivos, pero entonces no importa, según la Corte Internacional... Ahora, eso es bien polémico, ¿no? Eso es bien polémico porque, claro, me dirán caviar por decirlo, pero claro, hay un debido proceso que se tiene que respetar. Nadie dice que hay que violarlo. Es que se le cuestiona a Nagui Bukele, que sin embargo, pese a todos estos cuestionamientos, un país pacificado, o sea, los procesos y los contras, un país pacificado, que ha reducido al 95, creo, por ciento, los índices de criminalidad, pero con métodos... El país es más peligroso de la región, ahora es menos peligroso. Claro, con métodos que son cuestionados por no respetar el debido proceso. Pero no es que tengamos que violar el debido proceso, más bien tenemos que crear por ley procesos, ¿no es cierto? Y mecanismos que nos permitan encerrar por vida a esa gente, aislarlos al comienzo. Por ejemplo, hace una semana fui en el Parlamento, como expositor, fue una mesa importante que el presidente del Congreso nos invitó, y yo hablé ahí de la importancia de quitarle el dinero a los maleantes y al crimen organizado. Al crimen organizado tenemos que asfixiarlos económicamente. Te explico. La Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú hoy puede hacer lo que se llama el congelamiento administrativo de las cuentas que tienen movimientos sospechosos. Por lavado activos, por ejemplo. ¿Por qué no le hacen eso a estos maleantes? En esa cuenta donde te piden poner el monto extorsivo, esa cuenta tiene que ser congelada en menos de 24 horas cuando alguien denuncia y dice me están exigiendo poner el dinero acá. Esa cuenta congelada administrativamente de inmediato y que el único requisito es que se pida al juez dentro de 24 horas que se formalice esto. Bueno, ¿por qué no se hace esto que sí se hace a los políticos corruptos y todo? ¿Por qué no se le hace a los extorsionadores? ¿Por qué no creamos el mecanismo para que ese dinero que le quitamos a estos maleantes asesinos vaya justamente a la seguridad ciudadana cuando sabemos que faltan más de 30.700 millones para la policía? Por ejemplo, ¿por qué no se usa la geolocalización para encontrar dónde está el maleante con el teléfono que está extorsionando? Claro, desde el que piden a esta cuenta, a este IAPE o billetera electrónica, ¿no? ¿A dónde se tiene que ser el depósito? Nos congelan la cuenta del mismo banco cuando ven un par de movimientos medio raros y tienes que ir al banco a explicar que si eres tú que lo que has hecho es cambiar tus compras a otro supermercado porque te mudaste o algo, el banco te bloquea. ¿Por qué no bloquean las cuentas? Recordemos cuando Vicente Romero fue ministro se tuvo una banda de extorsionadores tenían Pamela, Pamela, 10 millones tenían en el banco y nadie se había dado cuenta de que a esta cuenta habían entrado 10 millones de a poquitos por las extorsiones. Congelemos de manera inmediata las cuentas de esos maleantes sanguinarios. Quitémosle de sus recursos. No olvidemos que hay una cosa de más extinción de dominio en el Perú. ¿Por qué no lo aplicamos a esa gente? Congelamos la cuenta perseguimos todo lo que tengan. ¿Por qué ellos delinquen? Por dinero. Quitémosles el dinero. Porque ellos desde penales siguen delinquiendo por dinero. Asfixiémoslos económicamente con ese dinero corrompen con ese dinero mandan matar con ese dinero evidentemente siguen presos pero viviendo como reyes. Quitémosles todo como se hace con los políticos corruptos. El carro que está a nombre de Juan Pérez pero sabemos que no es de Juan Pérez sino de este maleante. Quitémosles todo desvistámoslos castiguémoslos. Francis, podremos seguir conversando porque esto tiene muchos ángulos pero el tiempo me ha ganado te agradezco de haber estado con usted. Solamente quiero agregar algo. Yo creo en la estabilidad política del país y no creo que hay que estar cambiando el presidente pero ojo si la presidenta sigue con esa inacción que no pida que los peruanos estemos casi dos años más con lo que está pasando. Ella tendrá que dar un paso costado si en las siguientes semanas y meses no demuestra que se compromete en lo más importante que es la seguridad ciudadana. ¿Se han reunido la comunidad de alcaldes ha habido digamos frente a esta situación desbordada reuniones o iniciativas? El ministerio nos sintió antes de ayer que toda reunión es productiva para esa en la medida que no sean reuniones únicamente para decir estamos haciendo algo. Claramente hay una inacción del gobierno central no digo del ministro anterior ni de la policía debo aclarar sabemos que le falta a la policía para hacer el trabajo de excelencia que saben hacer pero los recursos siempre son para el siguiente año y esto está costando vidas pero repito la presidenta tendrá que irse y que ni piensen llegar a julio de 26 si siguen matando a los peruanos comunes de a pie ¿no es cierto? por no pagar cupos tendrá que irse y seremos los primeros en marchar si ella no asume el liderazgo que estamos exigiendo de la que asuma la defensa de la persona humana es el principio y función principal del estado peruano te agradezco gracias 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 muy bien pausa gracias 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 gracias